Vamos a ver la relación entre las variables de movimiento regular y las variables de movimiento angular. Entonces, aquí está una partícula con movimiento uniforme, circular. Tenemos, por ejemplo, el desplazamiento versus el desplazamiento angular. Este es el desplazamiento angular y este es el desplazamiento regular. Entonces, aquí, por ejemplo, el desplazamiento fue pi entre 2. Y el desplazamiento aquí, digamos que esto mide 17 metros, el radio mide 7 metros. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento? Esto es un cuarto de la circunferencia del círculo. Entonces, va a ser un cuarto de 2pi r, 2pi r es la circunferencia del círculo. Esto es un cuarto de 2pi por 7. Esto es un medio de pi por 7. Esto es pi entre 2 por 7. Y si vemos, esto es exactamente el desplazamiento angular por el radio. Y esto siempre va a ser así, porque para sacar el desplazamiento hicimos la circunferencia del círculo, que es 2pi r, por la fracción que es esto de todo el círculo. ¿Y cómo sabemos esa fracción qué es? Es esto, es qué fracción es este desplazamiento angular del círculo. O sea, qué fracción es teta de 2pi, que es todo el círculo. Entonces, esto va a ser nada más teta por r, o bueno, el cambio en el desplazamiento por el radio. Siguiente. La velocidad. Entonces, dc en dt es, va a ser d teta r en dt. Si para pasar de pi entre 2 se tardó 3 segundos, su velocidad angular va a ser, o sea, hay una velocidad angular que podemos medir, o sea, cuánto se tardó de hacer esto. Voy a dar el cuarto de vuelta. Esto sería pi entre 2 entre 3 segundos, que sería pi entre 6 radianes entre segundos. En el sentido padromundo 100 Hz, que es la frecuencia angular. Y, bueno, si alguien tiene posiciones en los radianes puede ver nuestro video también. Bien, luego, la velocidad regular, o sea, no la angular, es, entonces, es ver cuánto recorrió, o sea, esto, cuánto se tardó en recorrer, bueno, es esta distancia que recorrió entre el tiempo que se ha tardado en recorrer esa distancia. Entonces, igual, se tardó 3 segundos en hacer esto. Esto fue 2 pi r, es la circunferencia del círculo, por la fracción que es esto del círculo, que esto es d teta, delta teta, entre 2 pi. Entonces, eso es esta distancia. Y es esto entre el tiempo que se haya tardado, en este caso son 3 segundos. Y aquí otra vez tenemos, d teta en dt, bueno, tiempo, dt, por r. Esto lo llamamos la velocidad angular. Entonces, la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Si aquí se tardó pi entre 6 segundos, la velocidad regular va a ser 7 pi entre 6 radianes entre segundos, pero esta generalmente, aquí entonces la velocidad va a ser 7 pi entre 6 radianes entre segundos, pero generalmente no la dejamos en radianes porque aquí generalmente diríamos a metros entre segundos. Entonces, aquí lo que hacemos es, sabemos que pi, o 2 pi radianes corresponden a 360 grados. Entonces, todos estos son 360 grados, y entonces aquí podemos hacer la conversión en lugar de radianes, lo pasamos a grados y así. Bueno, o si queremos pasarlo directo con el 2 pi, sabemos que 2 pi son 2 pi es 14, va a ser 14 pi radianes. Ah, la circunferencia es 14 pi, 14 pi es la circunferencia. 2 pi, esto es lo mismo que es 6.28 radianes. Bueno, entonces, la circunferencia es 14 pi, 14 pi, y es esto entre los 3 pi. 3 segundos, que se han tardado. Bueno, ok. Entonces, la velocidad siempre va a ser la velocidad angular, en este caso la velocidad angular fue pi entre 6. Y dijimos, esto, ah, perdón, la circunferencia, creo que se me olvidó dividir entre 4. Aquí, esto es 2 pi r, 2 pi r, que es 14 pi, esto es 14 pi, esta es la circunferencia total. Esto lo dividimos entre 1 cuarto, bueno, lo multiplicamos por 1 cuarto, y por eso nos da, aquí, 7 medios de pi. Esto es, esto es, otra vez, el desplazamiento, pero esto lo hizo en 3 segundos. Entonces, lo dividimos entre 3 segundos y por eso nos da 7 sextos de pi, en radianes. Y la aceleración, entonces, una cosa es la aceleración tangencial, que es esta que vamos a ver, que es la derivada de la velocidad en el tiempo. Y esto es d, 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 omega en dt, por el radio. Esto se llama la aceleración angular por el radio. Entonces, aquí vamos a, la aceleración es un poquito más complicada. Aquí, la partícula tiene, estos son los componentes de su aceleración tangencial, o sea, de esta. Esta es la aceleración tangencial, pero también aquí hay una aceleración, que es la aceleración de la fuerza que lo jala hacia el centro. Esta es la aceleración centrípeta. Aquí vamos a poner otro punto. Esta es la aceleración tangencial, y esta es la aceleración centrípeta. Entonces, este componente, entonces, el vector resultante de la aceleración es este. Entonces, la aceleración al cuadrado es igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. La aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio, y la aceleración centrípeta, ya la vimos en otros videos, es velocidad al cuadrado entre el radio, o omega cuadrada entre, omega cuadrada por el radio. Y de la misma manera como tenemos distancia, igual a distancia original más velocidad original por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Todo esto, igual es la distancia o la posición angular, es igual a la posición original angular, más la velocidad original angular por el tiempo, más un medio de la aceleración angular, la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y en los siguientes videos, seguimos haciendo las relaciones o correlaciones entre variables regulares y variables agulares.